Muy bien, muy bien, pasamos de ese paisaje ahí con el agua, todo, bueno, acá al estudio, pero bien. No, pero muy bien, también. Sí, no, hermosa, apostalia, ahí en la banquetita, con el pelo también acorde al calor, con el pelito mojado, así, con el aliento, hermosa. Bueno, un tema muy interesante, este tema de las bacterias en nuestro cuerpo, las bacterias en nuestro organismo, más precisamente en el intestino. No, bacterias buenas, bacterias malas, son beneficiosas, contanos. Bueno, mucho tiempo no se sabía nada sobre esto, o sea, nosotros en lo que es medicina, yo cuando estudié inicialmente la carrera, incluso cuando hice mi especialidad, no hablábamos mucho de esto y hoy cada vez más la ciencia profundiza. Y resulta que todo nuestro cuerpo está cubierto de bacterias, las tenemos en la piel, las tenemos en el intestino, las tenemos en las mucosas, en la boca, en todos lados. El intestino es el principal reservorio de estas bacterias, hay más o menos 2 billones de bacterias a nivel intestinal. Y hoy se las considera casi un órgano más. Es tal la importancia que tiene, estamos todo el tiempo en interacción con esas bacterias. Y según nuestros hábitos y según las cosas que nosotros hagamos, podemos condicionar que se produzcan cierto tipo de bacterias o no, digamos. Es como, por ejemplo, con nuestra alimentación, seleccionamos según lo que nosotros comemos, van a crecer ciertas bacterias. Y hay algunas que son beneficiosas y otras que nos hacen un malestar continuo, solo que es imperceptible. Cuando profundizamos, hay gente que tiene síntomas de lo que se llama disbiosis intestinal. O sea que las bacterias que están no son las óptimas, no son las mejores y generan incomodidad. Por ejemplo, distensión abdominal. Estas personas que cada vez que comen sienten que se les hincha la panza, que se sienten muy pesados luego de comer. Que tienen una cierta ansiedad con algunos tipos de alimentos. Hay gente que dice, termino de comer y siempre necesito algo dulce. O sí o sí tengo que comer cada dos horas. O las harinas, no puedo resistirme. Ese tipo de antojos a algunos tipos de alimentos, tiene más que ver con una necesidad de las bacterias que tenemos en el intestino, que una cuestión de un gusto nuestro. Pero bueno, obviamente no nos damos cuenta. Es algo inconsciente. Es algo inconsciente de la interacción biológica que tenemos con las bacterias. Bien. Estoy lleno de bacterias. Estamos llenos. Doctora, estoy lleno de bacterias. Está plagado de bacterias. Todo lo que acaba de explicar, siento que lo tengo. Dice, la importancia de las bacterias del intestino en la salud. Dice, la microbiota intestinal o flora intestinal se refiere a la población de microorganismos alojados en esta parte del sistema digestivo. Sí, tiene un montón de funciones. Por un lado, ayudan a la digestión, porque son las que van fermentando hidratos de carbono, proteínas. Están ahí para que podamos digerir mejor. Por otro lado, hoy se vio que tiene mucho que ver con el sistema inmune también. Que esté todo el tiempo interactuando con el sistema inmune y también con nuestro sistema nervioso. Si nuestras bacterias, nuestra flora intestinal es saludable, produce el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia cerebral que nos da sensación de felicidad. Cuando la microbiota está saludable, tenemos este neurotransmisor, esta sustancia, que hace que estemos como en una especie de paz y tranquilidad. Cuando no son adecuadas, nos basamos más que nada por otro neurotransmisor, que es el de la dopamina. Que más tiene que ver con estímulos de placer muy intensos, pero que después nos hacen caer en estados como de vacío, de tristeza. Entonces, incluso hasta nuestras emociones están condicionadas. Si nuestra flora está saludable, no estamos todo el tiempo necesitando comer, no estamos en un estado de ansiedad continua. Si la flora no es saludable, podemos pasar de picos, de decir, digamos, de mucho éxtasis a nivel emocional o de deseo de alimentos a estados de bajón e incluso anímicos. Hay que buscar un equilibrio. ¿Cómo hace uno para darse cuenta de esa situación? Porque imagino que una cosa lleva a la otra, el estrés, la ansiedad de la persona en sí, te lleva a eso, idas y vueltas o sube y baja que recién contaba. ¿Cómo haces, date cuenta, cómo se puede tratar? ¿La alimentación es fundamental para no poder padecer eso? Claro. Todos nuestros hábitos influyen. No solo la alimentación, sino, por ejemplo, la falta de descanso también hace que haya cierto tipo de bacterias. Entonces, la falta de descanso o no, la actividad física o no, las circunstancias de estrés o no y la alimentación. Principalmente la alimentación. Esa es la base. Otra de las placas, las bacterias están presentes en varios lugares del cuerpo humano, solo en el intestino son alrededor de 100 billones. La alimentación es la base para activar la parte buena de la bacteria, por así decirlo. Bueno, claro, una de las cosas, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que podemos tener esto, una disbiosis o que nuestras bacterias no son las adecuadas o las que más nos acompañan en el estilo de vida que queremos llevar? Primero, ¿cómo toleramos los alimentos, no? Si después de comer nos sentimos distendidos, si siempre tenemos la necesidad de algún tipo de alimento, estos antojos de siempre algo dulce, siempre las harinas, siempre ese tipo de cosas. Cuando nos sentimos muy somnolientos también. Y la presencia de enfermedades. Siempre que haya enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, diabetes, todo eso condiciona que nuestra microbiota no esté bien. Sí, entonces hay parte del tratamiento de todas las enfermedades crónicas, implica también cuidar la microbiota. Muy bien, para complementar esta información, dice del total de bacterias existen dos tipos, las bacterias malas y también las conocidas como bacterias buenas, que es lo que más o menos veníamos hablando. Las bacterias buenas son importantes para controlar la multiplicación de las malas, garantizando el equilibrio de la flora, la flora intestinal, que tanto se habla de eso. Que también es eso como que te permite también ir de cuerpo y tener todo como una vida más saludable, ¿no es cierto? Claro, contribuyen totalmente a lo que es salud intestinal. Yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros pensamos la mucosa de nuestro intestino. Las células del intestino son las encargadas de decidir qué va a absorberse. O sea, qué del alimento que llega va a pasar al torrente sanguíneo y se va a convertir en nosotros al final, porque va a formar nuestras células, nuestros músculos y todo. Por sobre esa mucosa, por sobre esas células, está la flora intestinal. Si esa flora es buena, es saludable, es frondosa, el suelo va a estar mucho más saludable. Yo siempre hago la referencia como un bosque. Si nosotros pensamos en un bosque verde, lleno de pasto, con diversidad, si llueve, si hay alguna tormenta, si cae algún rayo, un incendio, lo que sea, el suelo va a estar mucho más protegido. Muy bien. En cambio, si está seco, si hay poca diversidad, si hay poca cantidad de bacterias positivas, o digamos de árboles, podríamos decirlo en un bosque, apenas llueva, se va a barrer todo el suelo, como por ahí nos pasa cuando tenemos una calle de tierra. Claro, un cimbronaz, una cosita que no está preparado, la base firme, es como que nos va a repercutir de mala manera en la salud. Pero hay que prepararlo, desde la alimentación, los cuidados, los hábitos antiestrés, todo hay que preparar nuestro cuerpo y fundamentalmente para que seamos más saludables. Esos son los consejos. Sí, ¿cuáles son los alimentos que más protegen a la microbiota? Lo que siempre decimos los alimentos reales, sobre todo la fibra, o sea, fibra vegetal. Todo lo que sea ensaladas, vegetales crudos o cocidos, las frutas, las legumbres es lo más importante. La ingesta de agua también. Y lo que más daña son los ultraprocesados, empaquetados, todos los productos industrializados, las harinas y los azúcares. Eso es como que alimenta a la flora de los teriamas. A medida, porque lo ideal sería desecharlos de la vida, pero tratar en lo posible de reducir la cantidad de ingesta. Sí, o incluso también comerlas en conjunto. Todo mal, abuelo. Ay, vos, viste que uno va haciendo una media culpa. Todo mal, abuelo. Hago todo mal. Somos de los mejores alumnos. Todo mal. Ay, Doc, bueno, horas nos quedaríamos charlando porque es sumamente interesante y más con cuestiones de la salud y de la ingesta y, viste, mejorar el hábito y la calidad de vida. Si quieren saber más de la Doc, ingresen a su Instagram, Más que Salud, realmente con consejos sumamente nutritivos para nosotros y saludables. Gracias, Doc. Nos reencontramos el lunes que viene, ¿no? El otro. Así es. Así es. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Vamos a buscar una nueva pausa. Quédense así porque quedan cositas todavía para compartir con ustedes. Ya venimos.